Para resolver esto tenemos que descomponer, pero primero, como ambos tienen raíz, colocamos una sola raíz grande por acá, así. Ahora, 6 ¿cómo se descompone? 2 por 3, ¿verdad? Así que viene acá 2 por 3. Tanto el 2 como el 3 ya no se pueden descomponer más. Ahora el 10, 10 es 2 por 5, ¿verdad? También 2 por 5. Este 2 y este 5 ya no se pueden descomponer más, así que quedaría ahora dentro de la raíz, ¿quiénes van? A ver, acá hay un 2 y aquí hay otro 2, entonces juntamos, colocamos un solo 2 y se suman sus exponentes. Acá no se ve, pero es 1, acá también, 1 más 1, 2. Ahora, los números que quedaron, el 3 y el 5, aparecen una sola vez. Como regla práctica, siempre el que tiene exponente 2 adentro, se elimina con la raíz, o sea, este 2 se escapa afuera porque se elimina la raíz con su exponente. Y dentro de la raíz se quedan el 3 y el 5, ellos no se escapan porque no tienen exponente. Los multiplicamos, 3 por 5, 15. Respuesta.